... Sara, qué hermoso reconocimiento hoy. La verdad que estoy muy feliz de este reconocimiento para el querido Tito con esta obra tan importante que está haciendo, con claves, muy merecido, es muy importante esa tarea tan ilustrativa sobre tantas cosas lindas que suceden y que muchas veces no tienen ningún espacio en las pantallas. Así que los felicito de todo cual son, a todos ustedes, a todo el equipo y bueno, que sigan para adelante un poco más. Me alegro muchísimo de poder acompañar a Tito en este momento ya que en cierto modo clave fue un alivio para mi, digamos, vagancia de jubilado. Empecé a colaborar con Tito y me sirvió muchísimo y ahora lo vengo a acompañar porque 30 años no son pocos. El tango dice que 20 años no hay nada, 30 menos. El culto tiene que estar presente en una celebración así. Y sí, no podíamos faltar. Celebrando esta distinción que le hacen al programa de claves para un mundo mejor por sus 30 años generando buenas noticias, transmitiendo buenas noticias como decían recién y además transmitiendo valores. Así que eso también lo queríamos destacar que es muy importante y por supuesto también acompañando al Cardenal Villalba en esta distinción, después de toda su tarea pastoral a lo largo de sus años como sacerdote, como obispo, como cardenal ahora. Así que no podíamos faltar desde el Estado Nacional, desde la Secretaría de Culto, estar acá acompañando. Para mí es un honor. Creo que es muy bueno sobre todo porque nos habla de la gratitud a un hombre que ha sido pastor, un hombre de la iglesia, un hombre de reflexión pastoral permanentemente y un hombre sobre todo de gran generosidad a las distintas diócesis donde él ha estado. Así que me parece que coincido en un momento de mucha gratitud, de mucha alegría y sobre todo me parece de mucha justicia también. ¿Qué significa la figura del Cardenal Villalba para ustedes? Para nosotros es un padre porque tuvimos toda la adolescencia, crecimos junto a él en Santa Rosa. Santa Rosa nos casó, bautizó a nuestros hijos y cada mes y medio nos llama por teléfono a casa a ver si estamos rezando todavía. Nos hace un seguimiento muy de cerca sobre cómo vamos creciendo en la fe y la verdad que para nosotros es el cura de la familia, le decimos siempre. La verdad que es muy emocionante la velada de hoy por dos motivos. Primero porque el clave para un mundo mejor siempre fue un programa que, bueno, por dar buenas noticias, por contribuir como contribuye para la comunidad, siempre fue de gran interés para la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, el Ministerio de Cultura siempre se ocupó de dar una mano o de tenerlos en cuenta para que tengan la posibilidad de contactarse con empresas a través de la ley de mecenazgo. Eso es realmente muy valioso. Pero por otro lado, en este caso, me toca algo muy personal porque el Cardenal Villalba, cuando yo fui catecúmeno de Tito Garabal, el Cardenal era el párroco de la iglesia de Santa Rosa de Lima, de la Basílica. Entonces yo tengo una fotografía del Cardenal cuando era el padre Villalba dándome la primera comunión. Y hoy venir a verlo, cuando lo destacan desde la legislatura como personalidad destacada de la cultura, la verdad que son esas cosas que tienen la vida, esas vueltas que uno no puede querer que se den.